¿Qué alimentos se deben evitar? Debido a que en la dieta keto se trata de restringir el consumo de carbohidratos, procura la abstinencia absoluta de estos alimentos para lograr los resultados deseados. Granos y cereales Los granos y los productos a base de cereales son principalmente carbohidratos, evita todo tipo de granos, o incluye una porción muy pequeña, como trigo, arroz, avena, cebada, centeno, quinoa, maíz, tendrás que renunciar a los productos a base de cereales, que incluyen pan, pastas, avena, entre otros. Frijoles y legumbres Aunque los frijoles y las legumbres son la fuente de proteínas para millones de vegetarianos y veganos en todo el mundo, también son una fuente de carbohidratos. Estos incluyen lentejas y frijoles de todo tipo, como frijoles rojos, frijoles pintos, garbanzos y frijoles negros. Frutas altas en azúcar Las frutas contienen carbohidratos principalmente en forma de azúcar. Aunque las frutas tienen una gran cantidad de nutrientes, el contenido de azúcar en ellas las restringe para una dieta keto. Todas las frutas, incluidas las bananas, las manzanas, los mangos y la piña, deben eliminarse o restringirse severamente cuando se sigue esta dieta, excepto el aguacate y algunas bayas. Verduras con almidón Las verduras con almidón como las papas, las batatas, las pastinacas, la calabaza y las zanahorias contienen carbohidratos. Evitan los alimentos preparados con vegetales tales como papas fritas. Azúcar Las bebidas que incluyen refrescos, bebidas deportivas, jugos de frutas e incluso agua con vitaminas contienen azúcar. Por lo tanto, tendrían que ser eliminados. Además, se recomienda restringir las bebidas azucaradas para la salud en general. Abstenerse de comer dulces como pasteles, galletas, dulces, donas, alimentos congelados, barras de chocolate, etc. Aceites de semillas Ciertos aceites de semillas se procesan de tal manera que tienen un bajo punto de humo y se oxidan al calentarse. La abundancia de ácidos grasos omega 6 en algunos aceites de semillas puede provocar inflamación y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Limita los aceites de semillas como el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de canola, el aceite de maní, el aceite de semilla de uva y el aceite de girasol. Un típico plan de comidas keto para un día. Una vez que sepas qué hacer y qué no hacer en la dieta keto, puedes planificar tus comidas en consecuencia. Solo concéntrate en los ingredientes claves de una dieta keto alta en grasas, proteínas moderadas y bajos en carbohidratos. Puedes planificar tus comidas para un día de acuerdo con tus niveles de nutrición. Sin restricciones en el consumo de grasa total durante un día, el límite establecido es de 20 a 50 gramos de carbohidratos y de 40 a 60 gramos de proteína al día. Puedes personalizar tus comidas. Tu desayuno puede incluir huevos con verduras salteadas, tocino o salchichas y café frío con leche alta en grasa y crema espesa. El almuerzo puede ser una ensalada de pollo o una taza de caldo de huesos, ensaladas con verduras de hoja verde, aceitunas, atún y un aderezo de queso azul. La cena puede incluir un filete con vegetales salteados. Un plan de comida keto típico para un día puede ser similar al siguiente. Desayuno, helado de yogur de mantequilla de almendras, para 2 tercios de taza de yogur griego natural, con toda la grasa, agitar junto con 3 cucharadas de mantequilla de almendras, cúbrelo con 3 cuarta taza de frambuesas frescas. A media mañana, 50 gramos de queso brie. Almuerzo, ensalada de col rizada de pollo, 100 gramos de pollo a la parrilla, 3 tazas de col rizada y 2 tercios de aguacate o palta en un tazón, agrega 2 cucharaditas de vinagre de vino tinto y una cucharada de aceite de oliva, mezcla todo bien, merienda, consume unas 15 aceitunas calamata. Cena, saltea una taza de brócoli y 150 gramos de salmón asado en una cucharada de aceite de aguacate o palta. Algunas recetas. Panqueques keto. Ingredientes, para panqueques, una cucharada de polvo de cáscara de si y un molido, 4 huevos, 200 gramos de requesón, 60 gramos de mantequilla o aceite de coco, para coberturas, una taza de crema batida espesa, media taza de frambuesas o fresas frescas. Método. Agrega los huevos, la cáscara de si y un molido, y el requesón a un tazón y mezcla bien. Deja que la masa se asiente de 5 a 10 minutos hasta obtener una consistencia espesa. Calienta la mantequilla o el aceite en una sartén, vierte la masa y fríela a fuego medio-bajo, volteándola después de 3 a 4 minutos. Bait la crema en un tazón hasta que se formen picos suaves. Usa esta crema como cobertura junto con las vallas de tu elección. Albóndigas de queso-pimiento. Ingredientes, albóndigas, un huevo, 700 gramos de carne molida, sal y pimienta, 2 cucharadas de mantequilla para freír las albóndigas. Queso-pimiento, un cuarto de taza de jalapeños o pimientos en escabeche, un tercio de taza de mayonesa, una cucharada de mostaza dillón, una cucharadita de chile en polvo, una pizca de pimienta de cayena en polvo, 100 gramos de queso cheddar rallado. Método. Mezcla todos los ingredientes para el queso-pimiento en un tazón. Deja que la mezcla repose por unos minutos. Agrega el huevo y la carne picada a la mezcla de queso-pimiento y revuelve con una cuchara limpia. Añade sal y pimienta al gusto. Usa esta mezcla para formar grandes albóndigas. Fríe estas albóndigas en el aceite o mantequilla a fuego medio hasta que estén bien cocidas. Sírvelas con vegetales verdes salteados, ensalada verde o salsas personalizadas de tu elección. Cuéntanos tu experiencia a través de los comentarios y también si tienes alguna duda o sugerencia, tu aporte será de gran utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!